o sea que quedan el triple de lo que un poco menos de 25 por ciento un 75 por ciento no está más en macho un tercio del juego y una cuarta parte un tercio no eso es una cuarta parte un tercio sería treinta y tres por ciento coma como a 6 en cuatro ratos lo hacemos a mí porque ya llevo casi cinco horas de juego como para comprarlo no es no casi seis horas no tiene escucha una pistola se mueve sola bueno a ver a ver a ver a lo mismo contigo ahora ya te veo ha recargado no tengo munición como rollo si antes de guardar si vamos a enfrentarnos a ellos yo sigo viendo el signo de salvación a no que éste está aquí éste está aquí mismo como ver yo en crema el hermano del pelo que huy a bolsa es una secundaria hay una armería aquí es esto la armería sí pero aquí se crea cosas cuando se compran algo no me interesa ninguna bueno la lanza está casa azul pero no hace no vale la pena no se caiga un logro copa tenemos que salir de idea bueno pues cambiate lo de la sangre vampírica que seguro que tienes alguna mejor de las que hemos pillado del nido ya lo tenía puesto el de nivel 5 si el de 8 y tengo una de 6 a ver aumento 110% de agua consume suministro médico reduce todo el daño de combate un 10% durante 8 segundos reduce el daño de por caídas un 30% me gusta veremos esta al consumir no está mal al consumir un suministro médico hace que los enemigos situados en un radio de 8 metros se tambaleen reduce el daño por bala un 9% no está mal pues no está mal daño por caídas daño por caídas 30% es mucho el 9% venga voy a mirar los objetos perdidos que a veces hay cosas interesantes pues mira una sangre vampírica aquí en objetos perdidos sabes flipo estándar de mierda yo estándar de nivel 6 ya ya de mierda torneo de ping pong eso lo estaba leyendo yo joder es que lo que abres tu me sale a mi por si lo quiero ver yo lo hago lo al estar tío y no se pueden mejorar las malditas armas me parece que no entonces qué pasa con las armas que tengas de nivel 5 porque acabas de empezar el juego y tal se van a la me está diciendo que se van a la a la a la a la tenga una con encontrarlas de mayor nivel bueno tenemos lo visto en ningún apartado que se pueda tengo la visión de encontrar el hermano de yo y ve otra vez al dit cash records vamos a poner esta que creo que tenemos de hecho para trasladarnos ahí cerca viajes rápidos la voy a marcar el mapa y luego la misión principal la del hermano de yo hay dos nidos más o son los mismos que no veo ningún nido en mi mamá si podemos montar un aparato de radio para encontrar al descarnado con los planos que le escogimos a los sectarios ahora miraré otra vez pero yo diría que no he visto ningún nido el refugio de basbord hay dos nidos más tío si yo para mí que salen después de destrozarlo pues hay que mirar si hay un logro de nidos porque porque si no hay que hacerlo todo 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 mira aquí en el en el refugio en objetos perdidos hay otra sangre de esa nivel 6 de color azul por si te interesa no si es tengo de 8 y de 7 si no es de doradita no me interesa que seguro que habrá por si te interesa que habrá pocas en el refugio si es que tenemos un punto de control ahí más cerca ah pues no me he fijado porque te ponen nivel 1 tío tú nivel 1 no me pone nivel 6 tú no no me pone robarle el cual de tíos ahí el icono de la pava que lleva sin nivel 1 un primer player es lo que estarás viendo a lo mejor o por lo menos tendría sentido ya me han visto ya estoy yendo joder a tu casa ramona tanto cantar tanto cantar tanto cantar vámonos hostia hay uno hay uno dice dos dos y yo veo a la izquierda tuya otros dos pues no se ha muerto ahora sumate que no tienes pelotas miralo el tío una torreta ya había visto lo quería para ir atear no se está rota no 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 he recargado me cago en la leche se tira cobarde pero se ha tirado millas si el vampiro esto para ti tío que duro hay otro ahí el vampiro se ha cargado al humano tío como tiene que ser ramón ya pero que era un sectario sabe vampiro eliminado pero que era un drenador o que era ese vampiro no uno normal normal y corriente torreta pirateada que vigil me ha costado un poquillo de vida pero no un poquillo dice eso es un vampiro otro si porque me ha cargado las tatuas de esas ah el realor de la luz ultravioleta entendí otro saco de sangre aquí esperándome sabe aquí no hemos estado antes si ah vale nos manda aquí la misión secundaria a a reproducir la del hermano del pavo ese no no eso a reproducir hemos cogido antes un un signo de exclamación en una casa si que había una trampa que te has intentado pasar en invisible ya si pues esa nos enviaba aquí postes de vallas postes de vallas y hay un botiquín pues no hay sol la luz al día no nos va a ayudar hay que subir el nivel de las almas tío que no 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 ¿Eso es lo que querías? ¿No la verdad? Sí, ayudaré cuando pueda Qué suerte contar contigo No, ya lo he contado, está apagado Pues claro que estoy seguro, llevo 30 años en la radio ¿Cómo que la luz sigue encendida? Ah, ah, da igual Pues es el lío Esta ya está Pongo la otra secundaria, la de la mano ¿Qué es? Vale, ya lo he visto Esta de aquí Y nos trasladamos a la base de abajo Al lado de los cines ¿No lo refugio de ese? Pim, 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 pim Mira, no me pardo Necesitaba recargada además Lanzas tacas de alta calidad No me llega el dinero Si no lo he pillado Voy a ir desmantelando alguna cosa que tengo Si, yo también tendría que hacerlo Pues es el momento Tengo que pillar un franco mejor Porque voy con uno verde de libero Madre mía Si tengo yo franco para dar y vender, macho Ya, ojalá me lo pudiera dar Que a mí no me sale, no me sale ninguno No se puede soltar el arma ¿Tú quieres decir? No se puede soltar No se puede soltar el arma Creo que no A comparar, no No Pues ya estoy cargado Y yo Al lío Al lío Al lío, Rodrigo A ver Esto está Que me gusta tanto el radar Este está por allí 300 metros Por mucho que quitemos Las brumas estas de sangre Vuelven a aparecer Tío Amiguito Sí Es un paja Aún está Aún quedan muchos metros Qué manía Que no pasa nada Si nos separamos un momentello Como te gustan las movidas De miedo Sí Una amiga del instituto Me dejó un pendrive Con como 100 felices Se levantó de la tumba Y yo al mundo Bajearon su tumba De todo vamos Al principio Ampiro Hombre, es que te estás yendo Para no sé dónde Yo intento seguir en la mierda esa Es que es muy intuitivo El mapa ¿Sabes? El radar este Miren de puta madre Vaya Eso huele a vampira Míralo Ya viene Ah, cascarla Ya hay otro Vas a los cojones Apartarla Toma Está arriba Esa lo baja Ah, que es humana Espérate Tasca Aquí sí que hay otra Bueno, bueno No se rompe, tío Pues listo Eh No, no está listo A luego Vale, Carmen Como chillan A toda esta de mierda Como no se defienden Las pobres que están ahí Bueno Hay paraditas Ya se defienden bastante Con la mierda que tira ¿Te acuerdas de esta gasolinera Que salía en la Sí Salía en el nido Era esta Ya hemos estado aquí ¿Vas por abajo? No, no Estaba mirando Ah, vale Una pistola Yo quiero un franco Chulo Ay, me cogí una mierda Bueno, ya la quitaré luego Es medio Estornino Es que me salen pistolas de mierda Tío Es lo único que me sale Mira, hay un refugio aquí ¿Ah, sí? Voy a activarlo para que Para que sea la misión cerrada Y aquí está el nido también Al lado Joder Tiene torretas por ahí, eh Ten cuidado No la voy a... Estoy pirateando A la mierda A la mierda yo, casi Ahí hay un... ¿Ese símbolo es el nido? ¿Es lo cierto? Lo azul Eso es un... ¿Ese símbolo qué coño es? Es lo que te digo Me parece que es el nido, ¿no? No, debe ser otra cosa Debe ser otra cosa O sangre... No, eso es lo de la deidad esa, tío Lo que nos falta por poner de habilidad ¿Ves que hay arriba un montón de pajarracos? Vente para aquí Vamos a subir Vamos a ver lo que es esto Eh, no Primero el refugio Sí, porque... Por si nos matan, eh Claro, claro Va a buscar la llave, ¿no? Necesita electricidad, vale El cable está quieto Vale, cosa hay que atravesar eso Eh... Pero Está la mierda Vale, tú mismo, reviveme Reviveme, va Espera, espera No, no, no Pero si tienes electricidad No, tío Pero no, tío Pero si estás viendo que te electrocutas No vengas Ya, pero ¿y cómo te revivo si no? Pues espérate, eh Ya se ha ido al tiempo ¿Cómo se me revives? Es que no me revives Es que te... No me hagas la mierda esa, tío No me hagas la mierda ¿Para qué demonios sirve eso? ¿Se escuchan disparos por ahí abajo? Como si se estuvieran peleando a alguien Menos mal que corren los personajes, tío Y que los mapas pequeños Así no tienen que poner vehículos manejables, ¿sabes? No, sí Sobre todo vehículos van a poner en este juego, sí Hombre, pues coches hay por la ciudad Se podrían coger Pero eso, claro Con ganas de trabajar Ah, mira, pues por lo menos ya está reventada Hombre, pero eso ya lo daba yo, pues... Ah, te abriste tú Aquí tengo yo Tengo yo tres Estaba a tope Una pistola para... Otro estornino de mierda, tío En serio Mierda barricada Y habrá que coger la misión... No, ya ven, no, es de electricidad Ya verá que coger la misión también esta de aquí Ya que estamos La de refugio Metamos fósis Uh, esto es diferente También lo pillamos Tenemos un montón de cosas aquí al lado, tío Ya podemos meterle caña Vale Vamos a por lo de ahí arriba, ¿no? Sí, a lo de eso de la deidad vampírica Me siento un nido Me pone los pelos de punta Los monstruos de por aquí serán súper fuertes Pero entonces, ¿está dentro del nido eso? Aquí hay una vampiresa súper fuerte Si están dentro de la zona del nido son súper fuertes Me está matando la mierda esta de la cara que ha tirado Claro Es que... Espérate, no te muevas Joder, se mata Hola Que pisado, tío Se me ha ido el disparo ¿Ya vas con el lanzastaca? Sí, para meterle un disparo en fragante, ¿sabes? ¿Está dentro o está arriba? Una de dos Aquí hay muchos pajarracos por eso Es lo que me extraña Vamos a... Yo aquí no veo, ¿no? Yo tampoco Sí, que está dentro de la casa Está adentrísimo de la casa Vamos a buscar la entrada Me he ido a la mierda Ya la he encontrado Y yo... No, no, parecía Hola Parecía Ah, mira Aquí dónde has matado el pollo Este ha dejado restos vampíricos Claro Anillo de boda ¿En serio? ¿Me das a mierda? Pues había un cabrón Z abajo esperando Ah, vale Ya estoy ¿Has entrado por esa ventana, dices? No, no Sí Sí ¿La ventana donde lo has disparado tú Es sin fragante? Ah, sí, sí, sí Si se pueden romper de un puñetazo Las ventanas y pasa Ya Pero las de arriba no me dejaban Lo que estoy mirando Pero aquí no veo O sea, sale el simbolito aquí, pero Te voy a abrir mi canal Oigo Si sale el simbolito aquí Es porque es aquí Que haya algo ahí No Tienes que buscar En ello ando, pero yo no veo nada, tío Eso está aquí, pero Está dentro del nido Bajamos al sótano Mira, aquí está ¿Dónde? Espera, espera Estoy aquí O sea, bajas Y luego bajas la escalera aquí ¿Qué que hay ahí? Recipiente Recipiente Sangre vampírica Eh, nivel 6 Verde Nivel 8 Nivel 8 Nivel 8, verdad, claro Claro Yo estoy a 8 A mí me da Andres de nivel Eh, a game vampiro Tú Y hay otro en el lateral Y no se ha coscado ni de que estábamos Hay inteligencia de mierda, tío Por eso le he metido varios estacazos a uno Ya, ya Tierra de agua Pero no puede ser eso solo La ideidad Ya no sale mal, ¿no? El icono Oh, sí, sí, sí Pues no sé, tío Más por abajo no hay, ¿no? Mochila Para la universidad azul Mira, me da una skin Un skill Aquí, aquí Una skin de la mochila Así es, mochila del mercenario naranja Igual por cambiar la skin Dan un logo No, mira No, mira ¿Cuándo será? Eh Temático Incendios de nivel 4 Me pongo un bombero en la joda Hola, ¿por qué no sale nada? Me pone 3 Ah, hochila del mercenario Ah, pues está chulo Ah, ve de ropa Ah, ve de ropa Aullador alfa ¿Qué demonios? está con las cadenas no está mejor es que es un hombre lobo fue con un traje de loba tío mike señor o de bomberos el hombre no me salía a mí también de nivel 4 no sé qué macho esto me gusta más mi cabeza pone tres aquí que hay muchas máscaras veo de chorras con esos de momento no con esos pelos le ponemos lo que sea está el 70 no sé y ha perdido peso estás en mi radio que dice porque tiene unos bracillos de mierda y unas patillas que vamos de te lleva al aire se escucha por aquí tío no tiene que ser algo de la calle yo creo que lo de la audiente era la caja esa al no ver hacemos el nido la bomba bueno va a hacer la secundaria metemos en el nido secundaria está de casi dentro del nido también hombre si vemos en la puerta no podemos aprovecharla no pero si no la vemos no voy a ponerme a buscarla expresamente pero aquí está la secundaria la gente que llega a los sacos de sangre para alimentar la fiesta hasta luego impide que los sacos de sangre alimenten a los vampiros cuidado esto es un un defender sabe para evitar la verdad y ahora qué y ahora qué no sé disparar disparar no pues hay que reventarlo no el probo hoy no ahora que vienen más ha dicho vienen más ha dicho ay señor ah no pero son malos no entiendo no entiendo pero misión impide que los sacos de sangre bueno pone un minuto ahí aguante por un minuto alimento de la crisálida 0% pone vienen que vienen humanos y vampiros y vampiros son explosivos vienen son kamikaze ya 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 tú vigila por ahí yo vigilo por aquí por ahí no viene ninguno por ahí por ahí Toma, toma el viento Ese que está detrás del coche Eh, mierda, la granada, tío No, tenías que dejarme a mí que ese logro me lo he andado Bueno, ya saldrá otro Vale, así Que la bestia se muera Ah, no, completar más de amor Estoy en la mierda, tío Tocan al lado Qué pesado, lo anda que no han salido Ya Es que con la escopeta tú también Eres un poco más oca No, no, vos hago faena, eh Ya está, ¿no? Esto Parece que sí No, hay otro que Que es Un Un explotador de esos Que no se quiere acercar el pedazo de cabrón Tienes que matar un saco de sangre sin hacerlo explotar O sea, petrificando como he hecho Mira Porque me lo acabas de dar Que parece un pene esto, tío Mira, lo miras por atrás y parece un pene, tío Te lo juro, macho Te lo juro Lo estoy mirando por atrás y parece un pene, macho Lo saco de sangre Me voy, madre mía Está grabado A ver, tenemos aquí la visión secundaria de la casa del tío Joe La voy a marcar, ahí Que debe ser esto de aquí Está al lado Cuidado, otro Te lo convierto en piedra y tú le metes Vale, mételo Ya lo he hecho Ya lo he hecho Ah, vale Y el de... te toca limpiarlo Ya no hay bichos Me queda ese vampiro raro que está salido a ti en la parte de arriba del laboratorio, tío Muera, tío No sé qué de... pecados Hay alguien Bueno, el hermano Se supone Socorro, pide El hermano a ver si no vampiro ya Ayuda, dice Yo creo que está el piso de arriba, este mamón Sí, suena por ahí Más arriba Voy a ir arriba del todo, primero Barril Está dentro de un barril, dice Eh Mira, aquí hay una... Una casa de agua Una casa de agua fuerte para pirantear Dale A ver qué es eso Ay, el vertido de nivel... No, de nivel 6 blanco, tío ¿En serio, tío? ¿En serio? Puta mierda Si es que no me sale ni un franco, tío, ni malo Si quiero uno malo Pero por qué no salen francos, tío Pero es que no lo entiendo por qué no te salen francos, güey Pero si es que debería llevarlos yo, ¿no? Sí, yo llevo franco Ya, pues no entiendo Es lo que me refería ¿Para qué sirve...? Unos días, un proviso ¿Para qué sirve...? ¿Para qué tengo en el cuervo, sabes? Una clase de sniper De cazador sniper Para si luego... No puede llevar sniper Yo te digo que no... Está muy incongruente el juego este ¿Y dónde está Zenutrio este, tío? Aquí no hay ningún barril Bueno, aún quedan muchas puertas por abrir Espérate que aquí me encontró un cofre Tranquilo, no hay prisa ¡Ay, señor! Fueras desmantelar Esto me lo llevo Yo creo que está en este piso Porque se escucha muy... Muy claro en este piso Y más para arriba no hay Para arriba y al techo Pero parece... Parece una grabación, tío ¡Ay, si sale! Está muerto, ¿verdad? Además que no para repetir lo mismo ¿De qué cojonesamos el guía, tío? No creo que sea el sótaro, ¿no? El pamón O sea, pero parece más abajo de este piso Bueno, yo estoy mirando estos pisos Pero de que aquí hay otro Se quemó otro barrio Suena más aquí, ¿no? Barrio Joder, gola, firebase Suena más fuerte para qué, sí Y aquí no hay nada Hay un ordenador y altavoces A esta puerta no la hemos abierto aún Aquí hay una mujer muerta AIDEMAN Help me jiji mira por eso la escalera de esto la escalera de la que hemos subido arriba tío y por aquí ya he estado yo no sé que ha abierto el cofe me voy al piso de abajo es que no hay más aquí hay una puerta sin abrir que es el baño no mira para cargar munición si tenéis que cargar munición aquí hay una caja sacarme de esto está en el sótano tío es que no hay más allá no no es que está en el sótano he visto las huellas que iban para abajo ahora sí que se escucha más fuerte mira cuidado no que has matado tío quien ha matado quien la ha pisado se veía venir el logro detecta la trampa de los sectarios y evita la pero no lo hemos evitado no pero si es que nadie ha entrado no sé por qué ha petado eso por qué no lo sé que pasaría hasta que no lo hemos vería el que vienen un puñetazo lo mató y yo corre aquí hay un botiquín eso bueno vamos a mirar lo que hay aquí me sales tú era una trampa tío es que eso cantaba grabación es que el hermano no está lo tienen secuestrado y nos han puesto una grabación para para matarnos pero no yo no he entrado vamos yo he visto la cuerda rápido no no si ha sido al abrir la puerta ha aplaudado todo no me ha dado tiempo ni a pensarlo si entraba o no ahora ya se ha acabado esto del juego pero aquí no hay nada era la puta tele lo que lo cantaba todo el rato aquí no hay nadie si no hubiera puesto visión file no hemos cargado al hermano claro estaría el cadáver ahí vamos a buscar la puerta de que tenemos aquí de del mundo del nido vampírico ya que la tenemos aquí mismo uno tres es de día tío pues no habían tapado el sol si pero está tapado como un eclipse no como deja no tiene la fuerza de que tiene que tener el sol no ves el sol que está ahí tapado el hermano habla con yo en el parque bombero ahora iremos vamos al nido los otros de por aquí serán súper fuertes hasta que nos carguemos el nido ¡cona telpa en chorlito! genial otro nido chungo espera 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 sacos de sangre sacos de sangre requerado ya cuidado que por atrás tenemos más pero lo hemos congelado en el aire tío aquí hay una caja fuerte xbox y frit nivel 6 tío por lo menos un franco tío es un muerto ya puedes cambiarlo ya está a tu nivel ese franco lo va a notar las hostias si sigue siendo verde pero bueno de nivel 1 a nivel 6 no vea como cambiar el tema hombre ya por lo que te digo y me encanta el nombre que tiene tío ¿entro ya? si por faltas tú si no no deja llega a entrar y frit y frit el de final fantasy el de fuego es diferente esta esta zona de vampírica creo que que van dos dos de dos en dos van vamos para eso coño estoy bien es un barco esto no que bravo es un nido ilusorio de vampírico parece la decoración de un barco no sé vamos a tirar pájaro algo me ha visto calla el vigía están aquí arriba míralo pues le he dado que viene que viene no va tío bueno si los puedo congelar pero no puedo rematarlos me ha matado que queda y a mí si yo estoy abatido y tú mueres yo muero también y ahora dónde estamos mira que hay uno ahí lo sé míralo ahí como has podido como has podido y como como has salido mira que te curo esto te ayuda ahora gracias hay otro no es hacia adelante es hacia allí por ahí venimos hemos muerto y nos ha avanzado si eso es que igual no lo hemos matado antes de morir no que va que era el pajarraco el pajarraco antes no arriba está arriba está arriba la iluminación también a veces se ha lucido ahí a la venta a la venta vienen los demás también a choparla está aquí detrás espera que hay más un pajarraco pues muy bien gracias la ila eres la mejor tu pajarraco está mirando a un a un visor de esos a un vigía un vigía que toque más pero por la primera que me voy mal de munición pero no te muevas que creo que estoy viendo uno no es una piedra una piedra dentro si son piedras hay uno arriba si lo tiras hacia arriba seguro lo malo es que no hay munición por ningún lado si está escondida pero si no son los cadáveres eso es las bolsas esas rojas aquí está el corazón tú espera espera que no he terminado de mirar aquí a ver que me enseñas bueno aquí hay vida nueva munición hay otra puerta por ahí que puede ser la clave no tiro tengo a uno a tiro en toda la cabeza no lo digas pero lo matas es un vampiro no sé no si es un vampiro no lo matas lo dejarás aturdido pues espera 3 2 1 ya Zasca no le he quitado un cuarto de vida tío he fallado a pará un poco que tú me lo digas joder se ha quedado ahí cuidado te pides además así hay uno aquí muy bien entonces metió en la boca del lobo en la loba en la loba del boca aquí arriba hay munición en el puente te vínculo ah no 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 es munición no no es munición un trozo menos queda aquel el de allí y otro aquí atrás esto no tenía jefe ahí ese sí que puede ser munición eso que hay ahí uno de los dos tiene que ser munición nada munición de arma de mano aquí hay munición pero a mí no me vale ninguna la lanza estaca me ha dado una bala hay uno por ahí en la pared no se va a estar fuera ese no se va a estar fuera pero ellos pueden aparecer como fantasmicos no hay problema hostia de los fantasmicos los helados esos de los mico jeje destruimos no si llego desde aquí ¿cómo? ¿qué me estás contando que no lo he destruido? está aquí arriba ¿ya? ¿y qué? ¿se puede destruir cualquier lado? tú con la habilidad puedes subir desde aquí no es peor hay que desvincular no destruir ah, que te falta el de vehicular claro, ya decía yo claro no, pero tú tienes que subir aquí eh sí, que ya lo sé que ahora voy eso pasa por el puente también se puede luego hay que buscar la salida bueno si no viene como en la primera pero es destrozando unos puntos en algunos ¿sale? ¿lo llegas? ya estoy yo he venido yo por el puente vale vale, pues vale ahora sí ha salido algo brillante de ese corazón hula, casi me mato chavo vampírica nivel 7 nivel 9 la primera la primera la primera la primera la primera siempre está no había jefe como en el otro el otro nido sí que tenía jefe aún así no se han fulminado gracias había muchos pero jefe no déjame mirar dónde está el otro bastante lejos vamos a viajar rápido al parque bomberos a decirle al colega que su hermano está socuestrado y que nos han hecho una trampa con su objeto y que lo dé por perdido mejor ha pedado eso es negativo no seas negativo si fuera de la vida real yo ya lo hubiera dado por perdido no, ni ven como que gracias por intentarlo que me des otra visión parece que se ha rendido pues vamos a por el otro nido y ahí que hay ahí arriba tío porque hay un ves que hay un punto amarillo algo nos hemos dejado sí debe ser un punto clave de misión principal o algo así nos pasamos al punto este antirrestaurante ¿no? a ver porque estamos cerca sí antirrestaurante es el que estamos cerca de hecho debe estar debajo del del puente o así hay un puente grande ahí uy tenía que haber recargado me cago en satanás ah yo lo he hecho a ver si tengo cosas para tirar tengo un par es lo que haremos marca de tal los enemigos marcados reciben más daño de todas las puentes bajarra a todos allá está debajo como yo decía porque si si, si, claro donde está la flecha exactamente habrá que buscar una manera de bajar porque aquí nos matamos aquí hay cajitas ah, interesante te matas tú yo me puedo poner el salto, tío ya jodio mira me pongo así dios me da más ser bien hombre para eso está Ramón mira aquí está el nido ¿dónde es la flecha? si es que te lo marcas solo, tío para no te me mates mucho, ¿no? está hecho por y para vagos, tío parece un juego de Sony, tío como el Final Fantasy XVI que se puede jugar con una mano, tío viste ese tío haciendo la la demostración hacía con una mano los combos todo finito está lleno de quit event si es un pelijuego si al final lo que te come al final lo que te come son las cinemáticas del juego se está volviendo un juego de casuals en Final Fantasy XI hace tiempo yo hace cuánto no juego un Final Fantasy de los antiguos ahora a estos modernos madre mía pues no toco yo un Final Fantasy XI yo me parece que el último y son una fue el Lightning Returns ese y dije wow, qué mierda y el Origins ese lo has probado el último no, eso ya ni ganas me quedaron vago es que también cuenta mucho el típico el personaje tío principal desde el 8 en adelante ya empezaron a cagarla tío acuérdate que aquí no se han hecho una emboscada antes y buena emboscada tira al cuervo reconocimiento aéreo buena idea están ahí espera que me está cogiendo un rifle de francotirado ¿dónde? espera, espera yo me mato uno de un disparo no tengo esta car me cago y voy mal de luz también me cago en Satanás cuando digas a esa le puedo pegar un tronchazo pero no la mataré a ver que hay dale ¿no llega? ¿está muy lejos? o dentro ahora, ahora son muchos no, sabía que dentro no estaba ¿cómo llevas? queda una listo a jarraco a ver si ahora hay algo munición quiero avisa si hay algo interesante por ahí en los nidos en los nidos no hemos encontrado ningún pelo de esos ¿no? no, ni habrá eso me parece eso es del mapa principal son 100 coleccionables que hay por el mapa principal o 50 porque creo que son dos mundos por los logros yo te lo digo que te spoilean los putos logros del juego si te los lees todos vamos a spoilear yo por eso no me los leo la mayoría de veces mira tío sigue la pantalla la pantalla sigue y no hemos ido ni siquiera arriba a ver voy a subir arriba a ver lo que hay necesito munición urgente tenía que haber recargado cuando hemos ido en esta habrá jefe tío o un vampiro un poco más fuerte de la media debería ser lo suyo pero no tiene por qué a la curación ¿y este qué? munición no dan tío aquí son muertos es que no se ve como no dan munición tío no comparto como no dan munición no comparto tío no comparto ahí hay uno tengo el especial total si se ponen tontos voy a hacer lo que es tuyo lo ha probado algún momento esto es Franco a tope lo sabía pero dura muy poco bueno ya era el mejorato ¿qué te crees? vos eso mismo cagarraco nooo ahora te pago un chorlito anda que también tratas bien al pájaro tú lo tratas mejor tú que dices que es un amigo un amiguito si para que te curo esto te ayuda mucho mejor has pillado algo de munición no o qué me voy a cambiar de arma va a ser lo más lo más sensato cuando digas tengo uno a tiro el corazón pues en cuanto le des a uno dale ya listo buenos días no si no le gustan los días a esta gente hasta luego ya está si aún es más fácil vamos a usar el especial porque armas no tenía munición me lo he hecho complicado yo solo ya hago yo esto de aquí arriba eh está fácil está fácil nunca me habían llamado rompecarazones rompecorazones que tontería de conversaciones este wow nivel 9 violeta tío nivel 8 azul esto ya es otra cosa tío mira hasta aquí la espera que siempre siempre hay un cofre no espera no entra no 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 entra si no pues trata que no estés tú aún tenemos 40 segundos para además me estoy reponiendo en municiones tío es entero frente a segundos controlando el tiempo ya está ya la vengo pero esta casa no me darán tío 20 segundos hay una puerta aquí al lado 10 segundos voy 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 me dándole ya dale 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 hay que mirarse ya ya la ya la ya la jajaja voy voy a estar eh restribuir habilidades ahora ya se puede a partir de aquí se puede restribuir las habilidades o sea volver a hacerlas si por si las monta como el culo pues te dan la opción que no es mi caso pero bueno que es el mío aumenta el alcance de los ataques de Jason no vamos vamos a ver yo voy a tener que que empezar con las municiones eh hay un vampiro por aquí cerca se lo voy a hablar agarrado bueno adicional munición de refresco de foco que va por favor por favor adicional por stack más stack castigo hostia pues lanza esta casa está muy chulo tío ya se me ha quedado otra vez marcado el mapa el este donde vamos misión principal pero ves que salen marcadas cosas hay cosas eso es que hay alguna misión en esos puntos amarillos en el mapa si porque también está el barco el tempestas no pero eso es la misión principal ah vale pero hay como un anillo dorado encima del eso eso alguna misión o algo que falta allí a dónde te he transportado a esto de bomberos porque hay otro anillo ahí ah vale si verdad falta saber que mierda son déjame ver misiones igual misión secundaria nueva o algo así ya que está recárgate antes de nada si razón llevas lo primero y equiparme nivel 8 pero este sí a ver este nivel 9 aumenta salud 140 cura un 15% más la salud máxima cuando matas a un vampiro el tiempo de canalización de tus suministros médicos se reduce en un segundo todavía equipar las armas ya es que están ya desfasadas tío os decirlo claro necesito nuevas armas el nivel de la ropa no vale para nada verdad hombre para algo estará yo creo que es indicador de rareza o algo así porque pues esto es lo que tú dices ya ya no hay una forma de mejorar esto comparado oye lo de la heredalidad al final no está desbloqueado hay que subir más niveles hay que subir más hay que yo creo que hay que matar el primer jefe o sea el grande el tocho de la zona ya puede ser aquí hay algo que buscar tío busca ese punto tú voy al sótano tú vas a la parte de arriba no puedo usar la habilidad ahora ¿de qué? no por si la marcaba donde estaba aquí está marcado lo de la sala de reuniones las misiones principales la mesa puede ser eso vamos a ver vamos a subir si está marcado ¿por qué? por aquí es nada más no hasta que no hagamos la otra no sé que podrá ser tío a ver si será el hermano del Joe este que se ha arrepentido y ahora quiere seguir buscando vos vas a hablar con él vos vas a hablar con él es que yo pensaba que no se iba a dar directamente a la misión después de venir y decirle que era una trampa y voy a decir pues sigue buscándolo ¿no? sí pues si no tiene los ladrones por favor ayúdame que puede estar en tal sitio donde se meten todos los sectarios estos no pues estos no quieren nada ¿y la máquina de palomitas? no sé ¿te acuerdas donde estaba? sí en la puerta de salir y la reverenda tampoco quiere nada más no quiere tema no es que le gusta el mejillón sí tiene unas pintas de bollera que echa para atrás la verdad el palomitero pone a hacer palomitas ahí está nada más pues vámonos a la misión principal sin duda alguna no sé cómo vamos a llegar ahí porque está en medio del mar pero para allá vamos me voy a traer la zona más busquen la zona más es que esta zona no está nada explorada tío encuentra a ver veamos las misiones encuentra el refugio pone busca una antena en el buque de investigación tempesta esto debe estar ahí en el faro ahí no hemos ido aún es una zona nueva no hay nada no hay refugio ni nada que ninguna referencia que va hay un faro se me ha quedado se me ha quedado el marco de de restribuir las habilidades hasta que no me mate no o salga otro no lo podré quitar no te sale B para cancelar si le das aunque esté pillado no hace nada pero lo he hecho antes y este mato si como no te baja vida no hay fuego amigo no hay fuego amigo vaya a hacer bueno para los combates mejor pero vamos un poco realista eso hacia el faro vámonos tío pues ahí hay un montón de mierda roja no tiene que limpiar eh espera espera ahí no esto no bueno oh man uy casi ah ya dame muérete no está nada más esto está ya nivel de de mierda ¿qué está la pp? 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 pollo la это me ha quedado ahora pero hay algo más ahí brillando lo que brilla no sé si son objetos que detecta el pájaro a la mierda no sé pero podemos mirarlo es algo que se ha quedado pillado como mi pantalla esa de instrucción y por cura no está saltando nada tío hasta aquí dale calla que está lejos ya ese es el momento vamos todos juntos ¿vale? hippie flower la pava esa que llevas y si no quiero que mira no llegamos ¿no? no llega tío ahora sí supongo que te está sacrificando también hombre ya pero he llegado o no he llegado con dos cojones se llama eso ¿tú te crees? pasa nada no ha sido lo que son los salientes del tamuma de hecho algo viene carajo su cuerpo pues yo no puedo subir como no iba a haber monstruos más raros como no iba a haber monstruos más raros como no iba a haber monstruos más raros déjame la esta que tengo que matar una de estas cosas al poner a venga vale yo no tenía la de dar por el altrado sí vale al ponerle que ahora me queda el otro raro que tenías allá arriba tío que no sé cómo se llama y a mí me queda el regenerador ese o sí regenerador bueno no sé cómo era ahora se llamaba bueno ya sé cuál es el que que tenía otro nombre pero vamos perdido de recuperar sí regenerador esto que estamos en el en el receiver 4 voy por la carretera eso eran chungos de matar eh tenías que mirarlos con la térmica esa y petarles los bichitos de dentro ya pero luego podías usar explosivo y luego cuando te vas a ese juego tienes tienes a caiga infinita lanzacohetes infinito que vas sacando cosas que que te hace el juego en cuatro horas tío en tres te sale el salazar pam adiós te sale pam hasta luego luca te sale el la mano al final te lo cargaba porra de porra la mano derecha pam la mano izquierda pam yo siempre me aguardaba el peco rapal del final en la primera partida por lo menos ahí hay un vampiricol pero que es eso es un yo no estoy mirando eso yo estoy mirando una cosa que está brillando ahí encima de la caseta ehh tú tienes falcotirador no que es eso de allá arriba hay un vigía al lado puede ser eso rojo si no eso es una piedra como las que ya estamos los unidos y al lado en el mismo techo la de al lado es como un vigía parece para no se parece una parabólica eso no es es como una bocina super grande lo que hace rato que no encontramos es un mechón tío pues lo se mira que hay munición para recargar munición del franco ahí va bien vámonos a ver si me puedo quitar esta tontería experiencia del juego dificultad de activar ehh 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 activar mostrar cifras de año vale no eso no curso de menú sensibilidad ayuda no que no digo que no me puedo quitar esa mierda tengo mi ojo fijado en enemigos el que vengan por la izquierda macho jajaja hostia tío debe ser es que ese es el barco seguro seguro que tenemos que ir seguro pero vamos a mirar 452 metros esta eso no esta mucho mas lejos no se pero vamos a mirar el faro seguro que hay algo aqui interesante arriba parece que hay algo mas aqui hay un una caja fuerte no se munición tiene que ir del fraco tirado arriba no arriba no hay mucha voz donde estaba la caja fuerte se había dicho en la parte de abajo detrás de la oficina es que no es el faro esto no esto es una casa ya ya es que el faro esta ahí fuera que lo acabo de ver no estoy habilitando el respon ¿Estás debilitando qué? Estoy habilitado el Redford Ah, bueno, no, 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 a ver La ganzúa Mira aquí, por detrás sales a la casa esa del pivote ese que decías tú, rojo ¿Qué pivote? Es que es el faro, tío Mira, ganzúa Hay que abrir los foros, tío, está todo Espera, 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 espera Pues mira, esta también ¿Pero para qué? Si ya, de igual Lo dejamos abierto Completamente accesible Llave dinamométrica Espera que tengo esta ganzúa Aquí hay munición de escopeta Y de lanza bengala Y un reloj de oro Para la saca Pero si aquí se podía entrar sin abrir Sin usar ganzúa, tío, fíjate tú En esa sala que me salió para afuera Pues sí Aquí hay más munición Francotirador Bueno, voy a ver el francotirador ahora Hay de munición Morido Ha llorido Va de llorir Sí Y haría el capital del puerto De lucha Ahí va, he cogido algo y no me he enterado Y era un arma, eh Déjame mirar Azul ultravioleta Va, pero es de nivel 8 Llorido de blanca Ya, ya te digo Fuera Sí Va de whatsapp Entonces, ¿para qué son los materiales? Yo creo que las armas estas Te dan dinero Es como si lo vendieras automáticamente eso Buah, me ha salido pezierra pero morado Venga Para la saca Las zestacas, tío Una escopeta de nivel 8 morada A ver que hay por aquí En esta fila Nada, he dado la vuelta, tío Subamos más O sea, que arriba después no hay nada No, no Yo no he subido arriba He mirado en otro piso ¡Hombre! Una pistola de nivel 10 Legendaria, tío Coge Y la yokai esta Bueno Lo vendemos Eh, amarilla, tío Nivel 8 Pistola eléctrica inigualable ¿Eléctrica? ¿Cómo se llama? Ah, mira, he encontrado Mechón Aquí Ya te he dicho yo que habría aquí, Mechón 8 de 100 tengo yo ¿Te va a matar? ¿Qué va? Me voy a matar si lo uso desde aquí La pistola eléctrica se llama Tiki-Taka Tiki-Taka Bueno, que aún no hemos llegado a la misión Que tenemos que... ¿Está donde el barco? Este es el barco aquel Ya, ya, ya Yo me tiro por aquí Vale, guay Bueno, ya me revivirás ¡No se me ha matado! ¿Tú también? ¿Y para qué te tiras tú, tío? Si no tienes la habilidad Que pensaba que ibas a tirar la mierda esa Digo, la aprovecho Madre mía Madre mía Te va a un burro bantón, dice Vaya, vaya liada, colega Aprovecha para recargar Estoy recargado Lo que aprovecho es para salir y volver a entrar, tío Porque me sale el menú Porque me sale el puñetero menú ese ¡No se me ha matado! ¡No! ¡No se me ha matado!